Para nosotros es un gran logro, adquirir esta herramienta de trabajo significa mucha ayuda, porque es para hacer la limpieza de vidrios en alturas, canaletas en alturas, así que para nosotros es una herramienta muy necesaria. ¿Hace cuánto que estaban pensando en adquirir una herramienta de este tipo? ¿Cómo surgió esa necesidad? Sí, hace bastante tiempo, no sé exactamente, pero más de seis meses, más. Porque bueno, por cuestiones de medida de seguridad, empezamos a ver que la limpieza de los vidrios no estaba bien seguro, digámoslo así, entonces bueno, buscamos algo que sea mejor para todos los trabajadores. ¿Es una herramienta fácil de utilizar? ¿Se ha necesitado alguna capacitación previa para manejarla? Sí, es fácil, pero sí se necesitó una capacitación que se dio la misma gente que trajo la herramienta y medio de la capacitación a las personas que lo van a utilizar, pero sí, es fácil, con la capacitación es fácil.